¿Cómo están todos? Aquí tenemos unas pechugas sazonadas con ajo, cebolla en polvo, orégano, pimienta, un poquito de perejil seco. Esto que ven aquí es orégano seco molidito y también le he puesto un poquito de achiote, aceite de oliva y ahora va para la parrilla. Miren qué delicia. Entonces, la parrilla. Aquí está. Miren para allá, miren. Miren qué maravilla esta carne a la parrilla. Yo voy con la otra. Miren para allá. Esto está espectacular. En unos minutos van a ver qué rica va a quedar. Van a quedar esas pechugas sumamente facilitas de preparar. En el patio de su casa, con cualquier parrillita casera, miren qué rápido se hacen esas pechuguitas. Y lo mejor de todo, el sabor a la parrilla que no se puede comparar con nada. Ok, señores. Miren para acá. Vamos a doblar la ola, vamos a voltearlas, a ver qué tal. Miren para allá. Miren eso. Esa jugosidad que tienen esas pechugas. Miren qué maravilla. Buen provecho para todos. Ya sirve la cosa, lo que quieras. Aquí tenemos papas. O patatas. O peregruelles. En la mequilla. Aceite de oliva. Sal y pimienta solamente. Buen provecho. Y para darle un toquecito final, miren qué maravilla. Miren lo jugosita que están estas pechuguitas. Miren. Miren ese juguito, miren. Uh. Le vamos a agregar ahora un poco de salsa barbecue. Esta es jicori sugar free, sin azúcar. Pero ustedes pueden utilizar la salsa de su preferencia. Simplemente les voy a poner un poquitito. Y eso es al gusto de ustedes. No tienen ni siquiera que agregar demasiado. Si tienen una brochita la pueden utilizar en este punto. Pero rápidamente ahí. Cuanto, cuanto. La vamos a dejar que la salsa se asiente. Y le dé mucho más sabor a nuestras pechugas. Y ya la podemos servir. Las papitas ya están listas. Miren para allá. Ya las papitas están. Así que ya las podemos retirar. Y le damos unos minutitos a las pechugas. Y ya están listas. Vamos a darle la vuelta. Eso es opcional. Voy a voltear. Miren cómo se ven. Ahora sí. Miren para allá. Qué maravilla de pechuga. Qué delicia de pechuga. Con un poquito de salsa. Salsa de la carne. Está espectacular. Buen provecho para todos. Dios les bendiga. Bye, bye.